un saludo tengan todos amiguitos de retén y una feliz navidad para los para los todos yo sé que todo mundo está en familia yo sé que el mundo está en cena igual que yo aquí estoy esperando para cenar y ser feliz más o menos por una navidad de mierda que pasaba pero bueno tú estás pasándola bien y para un momento para un momento que la hermana de cristiano el maveiro que está en brasil junto a la mamá y a la y a katia veiro y subió un post desmintiendo lo de arabia y saudita y todo el mundo la cosa se va aclareciendo un poquito de buena noticia para que la comida te entre bien y no teme tragante con el nerviosismo de cristiano se va a rabia vamos allá para que estén viendo la pampara como es que se llena de dulces suapensos hampensos hay seferinando perfil de el maveiro oficial más de 592 mil seguidores no viene a un millón pero la hermana de cristiano ronando el maveiro está tranquilamente por por aquí por brasil el mava y serre 7 fíjate que tiene una marca de ella con cristica increíble que voluntad de ser hermano cristiano ahí estaba con el perrito bien me cae muy bien el maveiro tiene perrito y tiene cosas y todo el mundo está bendecido la pampara tranquila en eso suapensos las niñas hay por una foto que ahorita la enseñamos de todas las familias y haciendo pero no había hablado con cristiano ahí con su reloj y un botón páguata en cena y aquí pum para pausa anécdota para cerrar el año anécdota para cerrar el año que es lo que dice ahí anécdota para cerrar el año seferino el corriero de la mañana le pone las hermanas de cristiano se ven con intensivo para ir a arabia sardita como están aprendiendo algo para aprender la anécdota del año y aparte desmintiendo así la historia de cristiano ronaldo alan nazar la hermana de cristiano ronaldo dos santos aveiro hace 29 minutos que pasó antes pues bueno ya internet está todo loco ya todo el mundo poniendo la pampara todo el mundo diciendo las cosas de sister legend en vida en internet about the news is smooth end of the year with joke a finalizar es que en verdad la traducción oficial es la anécdota para señalar para cerrar el año o es como la risa o la o el chiste el chiste para cerrar el año que pasó antes de esto que la hermana katia beiro había subido hace 24 minutos y esto ha sido hace cuánto bueno eso fue tomado hace 24 minutos ya ahora debe tener más le voy a decir exactamente cuándo fue que la hermana de cristiano subió esta historia les digo ahora mismo katia beiro katia beiro oficial cuando subió la postal hace una hora ellos estaban hablando y katia beiro subió hasta 31 minutos hace una hora hablaron de la feliz navidad se tiraron una foto dice la hermana berio dice la distancia que están cercanas y que se viene el corazón de gratitud amor y tanto amor gracias a dios cristiano no va a celebrar el año por lo que estamos viendo está desvestido está ahí sin camisa y hace una hora en españa son las exactamente 12 de la noche exactamente lo llamaron hace una hora y le dijeron feliz navidad cristiano todo bien y dicen criss qué pasa con arabia saudita como hermana al fin porque está viendo que noticias le llegan que noticias le llegan que noticias le llegan que noticias le llegan y que noticias le llegan y seguro le pregunto qué pasa con arabia saudita y yo pues nada mi hermano que va a pasar nada su puro humo de la prensa tú no te vas a parar esa tita pues no me voy a parar esa tita y por eso katia beiro ponen la neta del año tenía guardado una noticia hace dos días tenía guardado este tiró fotos puso aquí risa puso aquí que se están soplando mucho viento y trompeta que ruido ruido nada más y puro humo esto es humo con rompeta y que están sonando trompetas también hasta atrás al fondo y risas y el chiste del año correo después las hermanas cristianas están tramitándose para ir para arabia saudita también es la noticia lo que la verdadera para lo que está diciendo la muchacha en maveiro así que desmentido por las hermanas las hermanas también han tenido mucha tela también diciendo y desmintiendo cosas y al final pasan otras cosas y han seguido equipo no ha dejado de seguirse uno se marea pero esto es una cosa que la pone bastante clara el chiste del año y pone el alnazar pone aquí el alnazar con cristiano y abajo el titular dice las hermanas de cristiano están como que van a aprender a arabia saudita o algo así una cosa rara que yo no te puedo explicar a ti porque la vida están como en mierda lo voy a decir exactamente qué es lo que dijeron a ver déjame traducirlo aquí dice las hermanas de ronato tendrán una enseñanza intensiva en el de la arabia saudita como que están como que van para aprender algo así una cosa rara dice la letra del año desmintiendo noticia esa y desmintiendo noticias de que cristiano se va para el alnazar así lo ha entendido medio mundo se receta al line también lo puso fíjate todo el mundo está poniendo a la pampara desmentido 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 la por suerte la gente diciendo por suerte la hermana de cristiano revolcando las redes sociales y retratando un poquito a los amiguitos de a los amiguitos de as y marca el 70 like que a mí me puso puso también la misma anécdota uno de los primeros ponerlo fui yo para que tú veas estaba al tanto y la amiga nosotros de misma de siempre la cómo se llama esto el y maría también lo puso primero en of the year joke terminar el año con un chiste dice broma de fin de año también y le pone este capture aquí de la hermana elma aveiro así que mi gente buena noticia todo el mundo cristiano rando poniendo y desmintiendo la noticia todos felices ahí y aparte la prueba es que esta que estaban hablando hace una hora ya lo vimos ya se ve ese screenshot fue tirado hace 24 minutos hace una hora gracias a nuestra amiga el y ama el y maría que puso esto rapidísimo increíble la velocidad y maría pero tiene una velocidad mi hermano el y maría pone las cosas pero pero yo estaba ahí y vi esto y él lo puso primero que ellos 29 minutos creo a ver 29 minutos yo puse esta historia hace cuánto dame revisar la que yo la puse porque yo puse esto hace 22 minutos que él y maría está en otro nivel increíble pues él y maría pone esta bar para aquí diciendo aquí a katia aveiro junto con las tres hermanas elma katia y la mamá de cristiano dolores aveiro cosqui hablando una video llamada así que más real y más literal que lo que estamos viendo ahora con la historia de instagram de nuestra querida elma aveiro que vamos a ver si si borró la historia o subió una historia más cristiano no ha subido ninguna foto navidad está triste porque perdió a su hijo le está guardando un poco de luto a su hijo y por eso que está triste cristiano y no ha subido una foto de navidad ni una él sabe que voy a hacer una foto navidad pero no no se siente ánimo hacer una foto todo el mundo y ahí no tiene deseo no tiene deseo pues bueno por otro lado ya tú sabes la prensa no lo deja tranquilo a nuestro querido cristiano ronaldo santos aveiro pero es increíble la prensa ya está haciéndose muy viral esta historia de cristiano ronaldo con la hermana pero bueno aquí estamos sólo para contarlo y de pronto viene la gente de goz.com y dice un año excelente para los vídeos brother es navidad es navidad por el amor de dios deja al bicho tranquilo sé que usted quieren hacer sus likes yo sé que usted quiere coger sus likes pero bro de cuero ponga cristiano de santa claus y ponga un no sé que prefieres pasar la vida con cristiano con tu familia y la gente que responda está mejor así no es directamente al grano pesado y espién dice cristiano nos hizo llegar su casa el chiste de espién querido santo este año me ha portado bien y sigo siendo guapísimo que viene si algún pecado pagué si algún pecado pagué lo hice jugando cuando me ponía pero teján se me hace justo para teján se me hace justo que me traigan lo que te pido cristiano quiere un nuevo equipo que juegue la champions y en donde sea titular tú crees que esto es necesario bien crees que esto es necesario un día de hoy burlarte de cristiano de nuevo para que sus fans se sientan mal mi gente la culpa la tienen ustedes por seguir estas páginas mediocres cristiano la culpa la tienes tú por permitir que estas páginas hablen así de ti tú tienes millones coge un coge 30 mil dólares y la página se va abajo entera y no la puedes recuperar y pone fotos desnudas todos los dirigentes y espién ahí en la hackea y lo de lo puedes hacer incógnitamente como tengo que esta idea y yo malicia brother toda página que él hace lo mismo busca y después pone y compromete a todos sus directivos y al community manager y le pone fotos de la familia comprometedora pegando tarro con la otra en sus páginas para que la gente sientan el verdadero terror pero coño me contratan a mí yo 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 me pagas a mí y yo con el dinero que me pagas yo busco los hackers y le hago la historia los espién al community manager director de espién y el director de espién deporte en méxico le saco fotos cenando con la amante y con el otro y descaro y lo que formó ahí mi hermano foto desnudo el otro foto el otro con un gay por aquí el otro pegando a los a cabo y todos los pongo en la página de espién pongo aquí el director general de espién míralo cómo anda y rompo familia porque yo soy así vengativo porque si me da la gana quiero ser vengativo para hoy cristiano ronardo y jalán también un poquito me está dando un bicho en la cara no sé qué pasa aquí pero bueno increíblemente increíble y un comercial de la premia es durísimo que no puedo ponerlo y bueno increíble aquí está la pan para ir a dulce con la última hora feliz navidad cristiano la última la única foto que se ha visto es ésta así que un desmentido fuerte de maverio un desmentido fuertes de maverio que nos deja tocando vamos a ver si el legendario ha puesto algo no creo que ha puesto nada pues bueno si puso aquí feliz navidad tintín tintín y ya y puso esto nada más y el maverio que sea muy bien con katia veiro este chamaco seré legendario muy bien seré con seré está puso un nuevo story y pone ahí de yo de clóset y ya ahí haciendo que ella sigue a cristiano y un chon bien que es grande pero es que es grande el maverio como sigue cristiano junchon y cristiano junchon puso esta pámpara y ella la la mel lo hace también mira también la pone pámpara y le pones a su foto que bien cristiano ronardo senkiu supersiste el maverio grande maverio ahí estamos cercanos yo hablo con este chamaco también y ahí tenemos a nuestra querida cristiano ronardo la vez selección legendario puso algo más no nos pone más a nada increíble estamos viendo todo el mundo cristiano ronardo las páginas cristiano ronardo todas moviéndose a la misma vez y haciendo coño que raro esto es cosa de maverio poniendo esta historia de yo tu clóset de guiar este chiste todos perfecto desmentido total así que si quieres verlo diferente pues verlo diferente mi hermano si quieres creerle a marca le creemos a marca pues aquí está la hermana cristiano rando que hace una hora habló con cristiano en persona por facetime y vemos que cristiano está ni vestido está tranquilo está destendidamente pasando la vida como mismo lo va a pasar yo distendida sin tanto bug y sin tanta cosa y sin tanta mierda y en familia y tranquilo así que mi hermano cristiano ronardo las posibilidades de rabia sardita que estaban muy altas ahora bajan ahora bajan porque habló el ma aveiro la super existe así que mi hermano si te gustó el vídeo recuerda que la navidad siempre está y siempre viene aquí tenemos toda la ropa completa del mundial si tienes completa la mbappé que está bonita y comprarte toda la bendecida y salvaje de las camisetas de clubes que vienen ahora mismo cristiano ronardo bajo al champion y en un club grande a lo mejor es lo que quiere cristiano vamos a ver qué pasa ojalá sea en madrid pero bueno vamos a ver lo que pasa se ferirnos recuerda darle like suscribirte compartir a vuestra experiencia todo lo que te hace falta y también tenga una hermosa y linda navidad de parte de anilipillo y todo el equipo de trabajo que tengo atrás mira hasta la luz te apaga todo el equipo de trabajo que lo tengo atrás y todo el equipo completo barrilipillo que somos alrededor de una persona no más estamos aquí para desearle la feliz navidad de te merece pasa un nuevo año que se va este año tan feo para mí a nivel personal y a nivel futbolístico y bueno mi gente pan para que se deduce y marco antonio solí de fondo en navidad si no la navidad no sirve vamos allá con el suave está pensando la presa como siempre que vive criticando y no al otro de país que siempre anda caminando y bajarle toda envidia con hielo bájale a tose hater con hielo y